Música Acción Esta es la escena número uno Estoy en Acapulco Después de un fin de semana muy, muy, muy intenso con varios amigos Estoy al lado de la alberca Y en ese momento recibo una llamada Esa llamada Que de verdad hubiera preferido jamás haberla recibido Tomo el teléfono y veo que es mi papá Y mi papá me dice Lion, me hicieron unos estudios Y tengo cáncer Todo se desplomó en ese momento La verdad es que a partir de ahí Empezó una racha de sucesos negativos En los que me pasaba una cosa Y otra cosa y otra cosa ¿Les ha pasado alguna vez? Y de repente volteas y dices Ya, que esto pare Y me empecé a enfermar Me dio una gripa Me voy a hacer un estudio Y qué creen Tenía COVID Justo es ese momento en el que digo ¿En dónde estoy parado? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Me empiezo a sentir mal Se me empiezan a nublar los pensamientos Empiezo a sentir una reacción muy fuerte Y sí, si bien es cierto No a todos nos dio COVID Pero a todos los que estamos aquí Nos dio pandemia Poco a poco me empiezo a sentir Mucho más mal Mi capacidad de respirar De repente como que se empiezan a nublar Los pensamientos A ver, yo tengo una fábrica de contenido La gente con la que trabajo Y las marcas con las que trabajo Dependen de mí Realmente tengo un equipo Con el que estoy laborando Y en mi mente Estaba muy distraído Y estaba pensando Qué es lo que iba a pasar Durante todo ese tiempo Porque tenía que resolver las cosas Me empecé a consternar No sabía qué hacer Me sentía mal Me dolía la cabeza Y poco a poco Empecé a empeorar Y empeorar Y empeorar Hasta que simplemente llegué Directamente a la sala de un hospital Estaba en emergencias En cuidados intensivos Estaba conectado por todos lados Tenía computadoras Realmente me estaba debatiendo Entre la vida y la muerte Y bien, veámoslo Jamás somos conscientes De nuestra respiración Hasta que nos hace falta Imagínate que hacemos Entre 19 mil y 23 mil respiraciones al día Imagínate hacerlas mal Imagínate que te duele Imagínate que al día siguiente Te sientes peor Y peor Y peor Justo ese momento Era lo que jamás había querido vivir Cuando estás en una película Existe un script Existe un guión Y esa parte del guión Jamás me imaginé Que pudiera ocurrir Corte A partir de aquí Quiero contar que para mí La creatividad Tiene mucho que ver Con la respiración Inhalar Es darle a tu cuerpo A tu mente A tu escena A tu contexto Todos los elementos Para que después realices Para que después realices un proceso En dos etapas La primera es Llegamos a través de inhalar Todos estos elementos Y después existe un proceso cognitivo Que tiene mucho que ver con la inteligencia La inteligencia Es la capacidad de relación de conocimientos Y eso nos hace que con el espectro que tengamos Y ante las variables que estemos utilizando Podamos aventar conceptos Podamos aventar producciones Podamos aventar contenidos Y todo esto tiene mucho que ver Con lo que somos nosotros Dentro de los departamentos de producción Cuando estamos hablando de fotografía No es nada más la fotografía que tomamos de una manera Sino el departamento de fotografía Es aquel que está dirigiendo Y está atrás del video Entendamos a la fotografía Como un cuadro En el que tenemos toda una realidad Pero nosotros somos capaces de decidir Qué fragmento de esa realidad Vamos a imprimir Cuáles son los elementos que la van a componer Qué óptica estamos usando Si estamos lejos Si estamos cerca Si estamos parados Si estamos sobre alguna estructura Todo eso lo vamos a lograr Con un proceso El proceso es Primero tenemos una fotografía 24 fotografías animadas O en contexto Si las revolucionamos Se convierten en un segundo Para televisión es 30 fotografías en un segundo Y eso nos da una escena Y esa escena Poco a poco nos va a ir construyendo A la larga Si tenemos una secuencia de escenas Para poder tener un producto final Parte importante De lo que me estaba sucediendo En ese momento Es que yo estaba fuera de foco Les voy a pedir que levanten su mano Y pongan enfrente de ustedes un dedo ¿Qué es estar fuera de foco? Si vemos nuestro dedo ¿Cómo se ve todo lo de atrás? Completamente borroso Ahora quiero que enfoquen O pongan su atención en la parte de atrás ¿Cómo se ve su dedo? Borroso Correcto Eso es estar fuera de foco Analíticamente y mentalmente Exactamente eso era lo que me estaba pasando Yo no me había dado cuenta Y jamás lo pude tener presente Hasta que estaba en un hospital Y estaba pensando realmente En algo que no era Lo que era mejor para mí Estaba concentrado en cierto tipo de cosas Y no le estaba dando foco A lo que realmente era importante Así que Acostado en una cama Con muchas computadoras Con oxígeno Y con respiradores Y con todo Con enfermeras Haciéndome placas Todo el tiempo entrando Sin dejarme dormir Me puse a pensar y dije Hay algo muy importante aquí El COVID es un virus Y se alimenta de mí No existe un paracetamol No existe cortisona No existe absolutamente nada Que sea capaz de destruirlo El único que le puede dar vida O lo puede matar Soy yo Entonces me empecé a concentrar En mi respiración Diecinueve mil respiraciones al día Volteé a ver lo más lejano Que estaba de frente a mí Y eran mis pies Empecé a ver mis pies Los volteé a ver Y dije ¿Hasta dónde me han llevado esos pies? ¿Hasta dónde hemos caminado Juntos? ¿Qué hemos recorrido? ¿Cuánto me han soportado? ¿A dónde me han llevado? Y recordé que había construido El trabajo de mis sueños En algún momento de mi vida Decidí realmente inventarme Un trabajo En el que contaba muchas historias En el que ayudaba a las marcas A contar sus propias historias Y hoy en día Tenía que poner atención en mí Y tenía que poner atención En mi propia historia Esta parte Era la escena de mi película Que jamás hubiera querido haber escrito Por un lado sentía Y en algún momento Lo llegué a pensar Que me podía morir Claro Claro que sí Pero de lo que estaba 100% seguro Es que esa No iba a ser la última escena De mi película No es nada más De manera aislada No fue nada más Voltearme a ver los pies Y entonces ya me curé Había todo un ejército O diferentes departamentos Como en una producción Y estos departamentos Tienen que hacer realmente Cada uno su función El staff Las enfermeras Los doctores El hospital Las placas Todo se fue conjuntando Junto con esta parte De iluminación Y en ese momento Me sentí iluminado En producción No existe producción Y no existe ninguna toma Y no existe ninguna fotografía Ya que dibujamos con luz Todo lo que necesitamos Para poder realizar Una producción Es luz Y yo necesitaba Sentirme iluminado Así que lo que hice fue Iluminar mi cuerpo Iluminar todo lo que Estaba sucediendo Y también tener un destino El script decía Que la película Iba mucho más allá Que una sala de un hospital Así que Empecé a pensar también Ya una vez que había Trabajado en mí En todos los demás Y quería dar gracias Lo mejor que sé hacer Lo más que sé ofrecer Como regalo Es poderte tomar Una fotografía O hacerte un video Esa es mi manera De conectar con el mundo Los contenidos Que yo hago Tienen mucho que ver Con esta capacidad De elementos Que estoy metiendo Dentro de mí Pero es lo mejor Que sé hacer Así que cuando Empecé a mejorar Me subieron a piso Me entregaron mi celular Y en ese momento Lo tomé Hice esto Respirar Más que un proceso Es dejar entrar vida A tu cuerpo Y para eso Corrí con suerte Yo siempre creí Que a mí nunca Me iba a pasar Y hablar de suerte Es hablar de la fortuna De tener un ejército De ángeles Que no te dejan caer No magnificaba El valor De la palabra Gracias Hasta que no tuve Más para retribuir A tanta gente Que con el pensamiento Con oraciones Con mensajes Con acciones Estuvieron cada segundo Pidiendo por mi vida Gracias a los guerreros Que dejan a sus familias Todos los días Para salvar vidas Para sostenerte Cuando la carga Es insoportable Y no puedes más Hoy le dedico Cada respiración A todos aquellos Que no corrieron Con la misma fortuna Que yo Gracias a la vida Por la oportunidad De volver a vivir Mientras tanto Respira La importancia De ser el director De tu propia película Poco a poco Empecé a mejorar Y cuando salí Me prometí a mí mismo Jamás volver A desperdiciar un día Tuve demasiado tiempo Y demasiadas horas Y demasiados instantes Para poder volver A pensar Y repensar Y repensar En jamás volver A desperdiciar un día Todos los días Estoy pensando En hacer algo En buscar algo diferente En poder comunicar Algo diferente Y les quiero decir algo La vida tal cual Una película No existen imposibles Cuando tú estás En una producción Si necesitas Que una de las escenas Que vaya a sumar A la película final Sea iluminar Una montaña El staff No dice otra cosa Más que Señor Sí señor Tienden el cable Montan centuries Y se hace la iluminación Realmente el director Tiene la capacidad De tomar Todas aquellas decisiones Para que vayan sumando Dentro de la misma película Y poco a poco Se vaya construyendo Escena con escena Cada una de estas acciones Esto mismo pasa Con la vida Así que Lo que hice Fue poco a poco salir Y salir a devorarme El mundo En un momento dado Me decían Tranquilo Ya calma Es como si no No me quiero volver A perder Un solo día de la vida Así que Parte importante De todo este tema De Respira Es Tú tienes la magia De ser tu propio director Esta Es tu película El regalo Más grande Que podemos tener Es el presente Todo lo que hagas O dejes de hacer En este momento Se va a ver Reflectado en el futuro Por el pasado Ni te preocupes El pasado Es esculpir el tiempo Es igual que la parte De edición O de postproducción Todas aquellas escenas En tu vida Que no estén sumando A la película Que tú quieres proyectar O a la película Que quieres contar Tú tienes la capacidad De poderle subir el volumen De cambiarle los colores De poder meterle texto De poder hacerlo De crecerlo De hacerlo un poco más pequeño De poder editar el audio ¿Qué fondo tiene? Todos esos recuerdos Tú tienes mentalmente La capacidad De poder hacerlos Así que Parte de la enseñanza De haber estado En este momento Es que cuando no sé Qué hacer Simplemente se hace así Yo soy Lion Tú eres el director De tu propia película Y respira ¡Gracias! 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 ¡Gracias!